Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Baby, rap. Ven, mira, soy la quieta. Acaba, y aquí me voy, ya aquí me va. No se va así. No se va así. Aprovecha en la tela, no te quieren conmigo. Oh, no. Oh, no. Si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no, si tú superas que yo también tengo lo mío Oh no, oh no Oh nena, tu padre no me quiere por mi flow nena Por lo mucho que te quiero mami, oh nena Porque no sabes lo que siento mami, oh nena Tu padre crees porque soy de barrio, no tengo importancia Pero a mi me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar A un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte y se siente bien Hey, a mi calle yo te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no Olvida mi gimmickos y llama mi celi Y así le es así Bien maquia meli Oh no, oh no No te sorprendas Sí, sí Chega como brilla mis prendas Oh yeah No sé lo que piensas de mí Pero sé que trato tu atención Yo, mami No busques más Sígueme Díame bien Oh yeah 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 Yo sé que tú también She got the body and the looks to kill The blue eyes, brown skin, make a nigga for her girl Oh, who knows the deal girl Oh, can't you see girl Perdóname el atrevimiento Cuando yo me acerco a tu cuerpo Tu piel me causa excitación Si tú me quieres bésame la boca Aparente en el estero No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Oh no, oh no Aparente en el estero No te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mío Yo también tengo lo mío Oh no, oh no Alcañuel pa' Alcañuel pa' Viagui Maki pa' De la que to' Flow Factory Esta es la reunión Jai y Toni Nosotros somos los mejores, ¿ok? No te equivoques No, prrrre A-O-G Alcañuel pa' Flow Factory Ink Dime copia Jaja No, prrrre Tdale Min Harry Min Harry 这 El mejor Traude Ya L Tag Fui T Gracias por ver el video